¿Existen estudios aleatorizados con nuevos anticoagulantes en el contexto de la ablación? Pues existen, aunque son limitados, tenemos solo dos. Vamos a ver el primero de ellos, como es el estudio Venture-IF, que evaluó la seguridad del tratamiento ininterrumpido con ribaroxaban frente a warfarina en pacientes sometidos a ablación. Eran pacientes con fibración auricular no valvular que iban a ser sometidos a un procedimiento de ablación y que se aleatorizaban bien a recibir ribaroxaban a dosis de 20mg al día o bien tratamiento con antivitamina K también no interrumpido para el procedimiento. Una vez hecho el procedimiento de ablación, esos pacientes eran seguidos durante 30 días tras la ablación. Este estudio incluyó a 248 pacientes aleatorizados y en sus resultados lo que nos muestra es que no había diferencias en cuanto al sangrado y en cuanto a los eventos tromboembólicos entre los pacientes que tomaban ribaroxaban y los pacientes que tomaban fármacos antivitamina K.